La dualidad es una ilusión. El amor y el odio son lo mismo. La vida y la muerte son lo mismo. La nada y el todo son lo mismo. Lo único que cambia es la escala, la graduación. El frío y el calor se perciben desde el mismo termómetro. A mayor grado de frío, menor grado de calor. A mayor grado de frialdad, menor grado de calidez. A mayor grado de amor, menor grado de miedo. Es por eso que nacemos y morimos cada día. Que miles de albas surgen de la noche. Que un silencio puede elevarse más alto que un grito. Que una sola gota derrame todo el contenido de un vaso. Que la muerte de hoy sea el nacimiento de mañana. ¿Cuánta tristeza puede rezumar de una risa? ¿Y cuánta alegría evaporada en una sola lágrima? ¿Cuántas veces morimos y nacemos en una sola vida? La arena del desierto es la misma que hay en el fondo abisal del océano. Lo que llamamos día no es más que el resplandor de una gran estrella sobre nuestro mundo. En la eterna noche cósmica del universo. El todo es inmanente en cada una de sus partes. Cuando todo termina, un nuevo todo no ha hecho más que comenzar. De mi segundo librijo Susurros de la Tierra. Buenas tardes, buenos días a todas, a todos. Desde aquí, desde este pueblito de montaña de España. Os habla la Luz Márquez. Y todo el equipo de este milagro que estamos haciendo posible entre todas. Escuela, hijas de la Tierra, quiero dar las gracias a todas las hermanas que están ahí. Con todo su amor, con toda su entrega. Con todo su servicio y con toda su luz. Somos puentes, a su vez, de la sanación del mundo. Y me escriben, muchas hermanas, hermanos, nos están escribiendo gracias. Contándonos que estáis durmiendo mejor por las noches. Después de estar este ratito aquí. Que os sentís con más paz en el alma, en el corazón. Que luego se vive de una forma más liviana. Y gracias a todas y cada una de las mujeres guardianas de la Tierra, abuelas, medicina. Que se prestan aquí con todo su saber, su maestría, su amor, su experiencia de vida. Gracias por ofrecernos a todas y a todos este espacio de amor tejiendo redes de luz. Desde aquí, un día más, nos encontramos en este sueño llamado vida. Desde todas partes del mundo, ahí os estoy leyendo. Desde Honduras, desde Argentina, ahí estáis. Pilar, dices, profundamente sanador estar conectadas a tantas almas bellas. Así es, así es. Desde aquí estáis. Desde todas partes. Entre Ríos, Argentina, Tenerife, España. Estáis desde Valencia. Desde Barcelona, Tijuana. También México. Desde Florida, estamos tejiendo redes de luz. Todas y todas en Chile, Barcelona, Italia, Ecuador, Madrid, Argentina. Qué unidad, qué maravilla. Gracias, gracias. Hoy comenzamos desde este nuevo comienzo. Con unas almas maravillosas que vienen a traernos su medicina, su experiencia de vida, su gran experiencia de vida, su corazón. Como dice esa gran frase, quien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Así es. Y así comenzamos tejiendo hilos de palabra a palabra, de poema a poema, de verso a verso y de estrofa a estrofa, con una maravillosísima escritora, alma sensible, que hoy nos acompaña desde aquí, desde España. Te voy a buscar, Elena, que tienes que estar por aquí, tienes que estar por aquí, hermana hermosa. Ahí te veo, ahí te veo, ahí estás, ahí estás, Elena linda. Elena García Quevedo, hermana hermosa. Voy a presentarte porque realmente es tan hermoso que sepan todas las hermanas y hermanos. El alma tuya. Elena García Quevedo es escritora, autora de los libros El viaje de las mujeres, La tejedora de vidas, cuentos para sanar el alma femenina, La voz de los sabios, Voces sabias o luz, La niña chamán. Maravilloso. Ha buscado y ha encontrado en distintas culturas claves que han hecho desarrollar en mujeres todo su potencial y también rescatar sus sociedades en tiempos de crisis o transformación completa. Tras trabajar como corresponsal en Oriente Próximo y conocer los demoledores efectos del patriarcado en ella, como mujer en el entorno y en la sociedad en general, comenzó una serie de viajes en busca de herramientas ancestrales, mitología femenina silenciada durante miles de años y sociedades no patriarcales, y lo encontró. Elena, su primera ponencia de hoy lo ha llamado Mujer y femenino plural, tejedoras del nuevo mundo, experiencias y herramientas ancestrales para transitar el cambio. Qué maravilla absoluta, Elena, tenerte aquí con nosotras y nosotros también nos has facilitado un montón de enlaces que ahora los haré pasar por el WhatsApp como archivo para que todas y todos nos lo podamos descargar y lo podamos disfrutar. Adelante, hermana, todo tuyo, el bastón de la palabra. Muchísimas gracias, Ada. Qué maravilla tenerte aquí, qué maravilla que estés tejiendo hilos. Como te decía el otro día, en el segundo día del confinamiento, yo me puse a meditar y vi hilos, hilos que salían de mi corazón y hilos que se entretejían con miles y miles de corazones. Y entonces, cambié mi forma de ver, del hastío, de la impotencia, nació otra semilla, nació la semilla de la esperanza. Y de la certeza de que esto también, esto que estamos viviendo, es un milagro en femenino también. O sea, que es un tiempo para tejer, por eso cuando me has invitado era obvio que tenía que estar aquí con vosotras compartiendo y que es un tiempo para tejernos. Voy a pedir a las personas que estemos aquí, a las hermanas, hermanos, tejedoras, tejedores, que nos vayamos primero al corazón, ¿sí? Y que vayamos golpeándonos un poquito y respirando para conectar. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Hola? Estamos, Elena, estamos, hermana. Elena, te escuchamos perfecto. Pues vamos a ir conectándonos porque están pasando muchas cosas y nos están pasando muchas cosas, ¿sí? Estamos en un tiempo de alquimia y estamos en un tiempo de metamorfosis. Sabéis que hay una memoria personal, que hay una memoria de familia, que hay una memoria de pueblo, que hay una memoria de clan, que hay una memoria de país y que hay hasta una memoria de especie y hay una memoria de la tierra. Todas estas habitan en mí y todas habitan en todas y en todos nosotros. Por eso, las personas que probablemente estemos compartiendo este tiempo somos luz, ¿no? Y estamos compartiendo este tiempo porque hemos llegado hasta aquí con una forma de entender el mundo y con un propósito de entenderlo. Bueno, dicen las abuelas y los abuelos a los que he conocido que lo importante es el propósito, ¿sí? Que esto es como hacer un viaje. El viaje de la vida es como hacer un viaje. Cuando tenemos el propósito, tenemos la dirección, puede que tardemos más o menos, pero llegamos. Sin embargo, bueno, este tiempo en el que estamos, este tiempo crisáliga, este tiempo metamorfosis, este tiempo en el que los noticieros nos están contando otra parte de la realidad, otra parte de dolor de la realidad, es un tiempo en el que hemos de coger todas nuestras herramientas. Como sabéis, como ha dicho Ada, durante tiempo he estado buscando las herramientas ancestrales o las he ido encontrando. Las herramientas ancestrales que las abuelas enseñaban a las niñas en el tiempo con su primera menstruación para que quedaran impresas, especialmente con la primera menstruación, a veces antes, también después, para que quedaran bien impresas en su memoria y para que sirvieran durante toda la vida. Al pensar en esta ponencia, me he acordado de una historia pequeñita que muchas conoceréis, que es la historia de las mujeres Lakota. Sabéis que cuando se invadió, invadieron, ¿no? Cuando empezaron a conquistar el oeste, muchos pueblos indígenas no hace tanto tiempo tuvieron que marchar, que dejar su tierra de origen con el significado que tiene la madre tierra, la Pachamama, para las culturas ancestrales. Que es la memoria, que es la memoria, que es la gran madre, que es la que nutre, que en cada apu está parte de su historia, parte de su futuro, están los espíritus de los apus. Cuando en cada río están parte de ellos mismos, de nosotros mismos. Cuando el pueblo Lakota tuvo que marchar y dejar sus valles, y dejar sus ríos, y dejar su tierra fértil, y se encontró en el desierto, no había esperanza. Y lo que ocurrió fue que apareció una mujer que procedía de otro lugar, que era la mujer búfalo blanco. Y lo que hizo la mujer búfalo blanco fue enseñar a recordar a las mujeres sus herramientas de fortaleza. Empezó a enseñarles y a recordarles sus ritos. Empezó a enseñarles y a recordarles la forma de ser luz para todos y todas las demás. Y así, el pueblo Lakota es hoy en día, como sabéis, uno de los pueblos que conservan el saber ancestral. Es uno de los pueblos que nutren a las mujeres que se rompen, a las mujeres que rompen sus hilos del alma, a las mujeres y a los hombres cuyos corazones se congelan, o se han congelado hasta ahora en la gran ciudad. Al pensar en esta ponencia, recordé esta historia, porque yo sé, siento desde los primeros días que, bueno, que este tiempo que vivimos, que este tiempo es un tiempo de alquimia, es un tiempo de tránsito, es un tiempo en el que casi nada va a ser como fue. Y es un tiempo en el que, en todos los niveles, las personas que hemos aprendido, que hemos descubierto, que hemos recordado, las herramientas de fuerza, de poder, somos las personas que ahora tenemos que, primero, cuidarnos a nosotras mismas, y a nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestro entorno. Y después, dar. Es un tiempo para dar. Es un tiempo para nutrir. ¿Y por qué? Pues porque al igual que las mujeres Lakota fueron el despertar de su pueblo, hoy nosotras somos el despertar de nuestro pueblo. Yo sé, lo intuyo, que la mayor parte de las mujeres que estáis aquí, que conocéis a Ada, de todo el mundo, habéis transitado por el camino del aprendizaje y de la búsqueda, como he transitado yo. Pero nosotras somos únicas. Somos especiales en cuanto a qué hemos hecho el camino antes. Y todas nosotras, todos nosotros, sabemos que en ese tránsito llevamos décadas escuchando hablar del despertar femenino. Llevamos décadas escuchando hablar del tiempo de la mujer. Llevamos tiempo y décadas algunas danzando, ¿no? Por ese recuperar, por ese estar en nuestro centro, por ese estar en nuestro cuerpo, por esa fortaleza. Lo que no sabíamos es que todo eso, todos esos rezos que estábamos haciendo, todos esos saberes que estábamos insertando en nuestra vida, todos esos hábitos nuevos, todos esos ritos, toda esa unión a la Pachamama, todo ese despertar, era, tenía un tiempo exacto, ¿no? Una fecha exacta en la que ser compartido. Estoy viviendo estos días, y me gustaría transmitiroslo también, como el tiempo de cristalidad. Y esta es la segunda historia que quiero compartiros, porque he venido aquí para compartiros algunas historias. Las historias sabéis que se quedan y luego se cuentan, y me encantaría que las contaseis. Sabéis que hay otra zona en Estados Unidos que celebran una fiesta. Habéis leído esta historia muchas veces y probablemente alguna de vosotros habéis estado allí. Y la fiesta es la de la mujer mariposa, ¿sí? Es la de la mariposa monarca. Y es una fiesta en la que toda la gente se reúne en torno a la gran dama, a la gran mujer mariposa que danza. Es la doncella. Es la doncella que danza, bella ella, en el centro de un gran círculo. Y esta mujer bella está llena de arrugas. Esta mujer bella está llena de pliegues de tanto parir y parirse a sí misma. Esta mujer bella representa el cambio. Esta mujer bella representa la mariposa que todas somos. y la belleza que nos da el haber experimentado la vida o el estar empezando a experimentarla desde esta forma de usar cada tiempo de crisis como un tiempo de fortaleza. Cada momento de duelo como un momento de sabiduría. cada momento de dolor como un momento para crecer, para estar ahí, para vivirlo, para transformarse y para transformar. Como os contaba Ada al principio, durante años he estado viajando y he estado explorando y he estado entrevistando a muchas mujeres y a algunos hombres de muchas partes del mundo pero también he visitado yacimientos arqueológicos, mitos ancestrales que se han olvidado y que a veces vienen el primer mito por ejemplo viene de hace cinco mil años y se encuentra, se encontró algunas lo conocéis, algunos lo conocéis en el desierto, en el desierto del actual Irak escrito en cuneiforme, en unas tablillas y es el mito de Inanna y en todos los mitos, en todos los mitos de mujeres, en todos los mitos de diosas, hay unos ciertos hilos, ciertas coincidencias que se repiten en la memoria de las ancianas, en la memoria a las abuelas sabias y esos son las herramientas que suelen dar las mujeres, que suelen dar las abuelas a las niñas en las culturas no patriarcales, son las culturas que originalmente que hace no tanto tiempo, que hace no tanto como aquí, la memoria se transmitía de ancianas sabias a niñas en esa primera menstruación. Lo primero y esto quisiera compartirlo, estoy en el cierro, entonces no he podido traer los instrumentos para que lo veáis, pero seguro que lo tenéis en vuestra memoria, lo primero, lo primero, lo primero es el amor que se representa con una rosa, quien ha viajado a Magdala, alguna de vosotros habrá viajado a Magdala, Magdala está muy cerca de Jerusalén, está en Israel, muy cerca de Nazaret. Veréis que todo allí en Magdala, en el lugar donde vivió María Magdalena, está lleno de rosas, incluso los baños de los restaurantes tienen la rosa, la representación del corazón, la representación del chakra corazón y la representación también de lo femenino. sabéis que el día que se celebraba la fiesta de Afrodita, la diosa de la belleza, en la antigua Roma, en la antigua Grecia, se llenaba todo de rosas para representar lo femenino y por qué lo femenino, por qué es. Lo femenino va más allá de hombres y de mujeres. Primero pasa por las mujeres, por nuestro despertar, porque ha sido así, porque nosotras somos muy fuertes y estamos conectadas a la tierra y tenemos la fuerza ahora para arrastrar a nuestros compañeros, para arrastrar a nuestras sociedades que están o han estado en el patriarcado desde el corazón. Esa primera rosa que se enseña, esa primera flor de loto también, la flor de loto viene desde la ciénaga muchas veces y todos los días crece, crece hacia la luz y por la noche vuelve a dormir. Eso es la fortaleza, ahí está la base en nuestro corazón. Todas y todos lo sabemos, pero bajo el patriarcado el corazón, el amor, sea original, se ha olvidado, se ha tergiversado. Recuerdo en algunos de mis trabajos, yo soy guionista, soy periodista, y además de escribir sobre sabios y sabias, sobre mujeres, escribo guiones. En uno de mis trabajos, la persona con la que estaba trabajando, cuando le hablé del corazón, cuando le hablé de que todo está en el amor y que el eje de la historia que yo necesitaba, quería contar, era el amor, el amor que todo lo sana, el amor que todo lo cura, el gran amor, él y un grandísimo equipo, y me duele, me duele aquí, y un grandísimo equipo de grandes artistas me dijo, no, el amor, no, está pasado de moda, el corazón, no, 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 no queremos contar una historia que se centre en el amor, y yo dije, Dios, si esa es la historia, si desde ahí se cuenta nuestra historia, todas las grandes historias, y entonces me di cuenta que había una gran tragedia que estábamos viviendo en un mundo con una grandísima tragedia porque el amor, la palabra amor, se había para la gran sociedad tergiversado, y entonces yo dije, bueno, pero es que el amor, el amor de verdad, el amor de verdad es el de la madre tierra, es el munay de los andinos, es el gran munay, el amor incondicional, el amor incondicional primero hacia mí misma, primero hacia lo que soy, primero hacia sacar siempre lo mejor de mí misma, y desde ahí, y solo desde ahí, puedo estar en amor hacia todo, puedo desde ahí saber lo que es el amor de la tierra, que empieza con algo muy pequeño, con sentir, con sentir ese aire, con sentir ese agua, con sentir la bendición de cada día, con darme las gracias por estar viva, por ser cada día más bella, más persona, más alegre, y que desde mí, desde ese primer amanecer, se extiende a todo lo que hago, a todo lo que hago por mí, por los demás, a todo lo que hago por mi entorno, por la sociedad, pero eso después, en tiempo de crisálida, que es el tiempo en el que estamos ahora, en el que nos estamos pariendo, a nosotras, a nosotros, y en el que estamos pariendo, a nuestra sociedad, a nuestra nueva sociedad, a nuestro nuevo mundo, porque difícilmente, el mundo que hemos conocido, va a ser el mundo que tengamos cuando salgamos del encierro, porque ahí está nuestro propósito, nuestra voluntad, creo, creo que me estoy bloqueando, y que me estoy rascando la nariz. Bien, hermana, bebe un poquito de agüita fresca, agüita rica. Creo que tiene, creo que tiene un sentido este bloqueo, ¿no? Ayer, mantenía esta conversación con otra persona con la que trabajo también, trabajaré, de los medios, ¿no? Y esta persona me decía, no, eres muy idealista, es imposible, todo va a volver a ser lo mismo, todo va a volver a ser consumo, todas las relaciones, la relación con la tierra entre nosotros va a ser consumo. Y yo decía, no, no, porque yo sé que nuestra mente es muy sensible, nuestra mente es como la mente de un niño, y las herramientas que tenemos ahora son las herramientas del amor, las únicas. Con el encierro, todos estamos yendo a lo femenino. ¿Qué es lo femenino? Pues ir al corazón, ir al amor. Vamos a lo femenino o no vamos a lo femenino, esta es la gracia. Estamos en, estamos disfrutándolo, estamos aprovechándolo, estamos en nuestro centro o no estamos, va a ser muy difícil transitarlo. Bueno, las herramientas de las abuelas sabias, las herramientas de los templos que están en, la mayor parte de los templos, las herramientas que se enseñan para atravesar los tiempos de crisis, para las mujeres, todas lo sabéis, la segunda es la luna, el cambio, yo me cambio, yo me cambio y cambio, y al cambiar, cambio el mundo. Y esto es clave. Sé que la mayor parte de las personas que estáis ahí lo sabéis, pero es tiempo de expandirlo cuando lo sintáis. La luna nos enseña el cambio y este tiempo nos enseña el cambio absoluto. ¿Sí? Este tiempo, estos días, pueden ser 15 días, pueden ser un mes, pueden ser dos meses, pueden ser tres. Es tiempo para darnos permiso para cambiar, para hacer esa homeostasis que dice Antonio Damasio, la homeostasis es cuando es algo que se produce internamente, es algo que ocurre con nuestras neuronas y lo que ocurre es que naturalmente se tiende a estar en equilibrio entre la emoción, el pensamiento y el cuerpo. Homeostasis. Pero para eso nos tenemos que permitir cambiar, nos tenemos que permitir hacer el proceso. Entonces, os invito a que en estos días nos preguntemos, nos escribamos a nosotras mismas qué voy a cambiar, para qué voy a utilizar este tiempo y sobre todo quién quiero ser, cuál es mi propósito para después de que ocurra esto, cuál es mi propósito para mi sociedad. otra de las grandes herramientas es la semilla. Somos mujeres semilla. Sí, somos mujeres semilla. y la semilla nos enseña la gran herramienta que han tenido las mujeres a lo largo de los siglos y es el arte de nutrirme nutriendo. Esto, el arte de nutrirse, es importantísimo, es clave para transitar estos días. Podéis ver en los links que os ponga Adam lugares donde buscar, pero es tiempo de nutrirse, es tiempo de nutrir cuerpo, mente y espíritu. Y las abuelas... Sí, hermana, he compartido ya esos links, los pueden ya descargar, ya los he compartido en el chat, los pueden ya descargar las hermanas y hermanos ahí en el chat grupal de la sala. Muy bien, pues yo creo que se me está acabando el tiempo, ¿sí? No, hermana, no existe el tiempo, no existe el tiempo, tú, siéntete en casa, siéntete en casa, estamos todos muy felices de tenerte aquí. Muy bien, bonita, mira, en el yo me nutro hay determinados alimentos que realmente nos sirven en estos días. Entiendo que la mayor parte de las personas que están ahí los conocen, pero, por si acaso, ¿sí? Bueno, sabéis que los alimentos alcalinos son importantísimos para estar bien, para estar en equilibrio, que entre el yin y el yang es mejor los alimentos neutros, por ejemplo, el arroz, el arroz integral, ecológico, que las vitaminas son clave y que sobre todo el sol, hay que buscar el sol, si no lo podemos encontrar fuera, podemos encontrarlo dentro de nosotros y dentro de nosotras, sí, a través de las meditaciones. Yo me nutro y nutro solo desde ahí, solo cuando me estoy nutriendo en cada momento de mi vida, sobre todo en el momento del cambio, puedo nutrir a los demás. Las mujeres a lo largo de la historia muchas veces se han olvidado de ellas mismas. Las mujeres, las madres, se han exigido dar más de lo que se daba, especialmente a través del patriarcado, donde se ha dado solo durante muchos años una imagen de mujer. ¿Cuándo? En otras culturas, en otros mitos, la diversidad del ser femenino impregnaba las enseñanzas. Una mujer, un hombre, tiene que alimentar su femenino porque desde ese femenino, que es desde el corazón, desde la emoción, desde el escucharse, desde el escucharnos, desde el, a veces, dejarnos tiempo para llorar, también es bueno llorar, para reír, para observar el miedo, también está ahí, hay que afrontarlo, para que pase, para transformarlo en un chiste, para darnos cuenta que dentro de mí todo es perfecto. Tenemos que nutrirnos y nutrirnos en fortaleza. Y luego, bueno, sé que la mayoría de vosotras y de vosotros tenéis clarísimo lo que es el tejido, por eso esto se llama hilos, por eso nos estamos tejiendo a través del mundo con nuestros hilos de luz. Pero vosotras sabéis que hay en culturas como la cultura ruaca, los huayús, mi propia cultura, mi abuela, gran tejedora, enseñan a las niñas a tejer, a tejer, se van tejiendo, desde los tres años, dos años, les entregan las herramientas para tejer. ¿Por qué? Porque cuando una teje se está tejiendo la mente y está aprendiendo a tejer su propia vida. Bajo el patriarcado lo que ha ocurrido, lo que nos ha ocurrido a la mayoría, lo que nos ocurrió hasta que nos dimos cuenta fue que dejamos estas herramientas ancestrales y nos pusimos solo al servicio de las exigencias del patriarcado. Ahora se trata de unir. En las culturas ancestrales, las mujeres huayú, por ejemplo, que se encierran en el tiempo de la menstruación con sus nietas, con sus futuras mujeres, antes de eso les han enseñado a tejer perfectamente. A cada tejido repetirlo una y mil veces hasta hacerlo perfecto. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de enseñar a la mente a tejerse por dentro. ¿Y qué es esto de tejerse por dentro? Bueno, estamos en un tiempo sagrado. Este tiempo de encierro es un tiempo sagrado. ¿Por qué lo es? Sabemos por la neurociencia que tardamos 21 días en cambiar, en cambiar nuestra mente. Sabemos por la neurociencia y por la experiencia de la vida que el cambio es posible. Sé que la mayor parte de las personas que están escuchando ahora lo han hecho, pero también sé que la mayor parte de las personas que están ahora encerradas en sus casas y que son nuestras familias para las que somos luz, para las que somos guías, no les consta esto. Y de hecho hay muchos refranes, ¿no? Recuerdo uno ahora que me llevo la mano a la cabeza porque está la mente ahora. Me decía un amigo siempre, el que nace con una condición muere con ella. No, no es cierto. Este tiempo de encierro es sagrado porque nos permite crearnos a nosotras mismas. Porque permite crearnos nuestra realidad. A través de los hábitos, dice la neurociencia, por ejemplo, lo dice Antonio Damasio, que es un, como sabéis, neurocientífico, príncipe de Asturias, podéis buscar sus libros, están muy bien. en ese tiempo, a través de los hábitos, podemos esculpirnos, podemos recrearnos, podemos crear aquello que queremos sacar de nosotras mismas, hacer mejor de nosotras mismas. Desde lo pequeño, desde el cuerpo a veces, ¿no? por ejemplo, hacer ese ejercicio que sé que me hace bien, por ejemplo, leer eso que me hace bien, escribir eso que me hace bien, por ejemplo, perdonarme, perdonar eso, eso, que es clave en mi historia, eso, que no he conseguido perdonar, eso, que me ha dolido toda mi vida, eso, que en ese tiempo hice mal y ya es tiempo de olvidar, lo hice mal, pero me perdono por ello, porque estamos en un tiempo para seguir adelante, estamos en un tiempo sagrado, estamos en un tiempo en el que nos permitimos renacer, cuando esto acabe, somos, vamos a ser personas nuevas, vamos a ser lo mejor, nuestra mejor versión y para eso vamos a utilizar nuestro tejido, nos vamos a tejer, a tejer de nuevo, ya sabemos que quiero cambiar, ya sabemos cómo nutrirme, cómo dar lo mejor, lo que mejor me sienta, cómo darme la voz de esa persona que también me hace, cómo darme el baile, ese baile que también me hace, cómo darme ese texto que también me hace, ese masaje, eso mejor de mí misma, ahora, con todas esas herramientas, me voy a crear, me voy a tejer por dentro y esto lo enseñan las abuelitas sabias, lo enseñan en otras culturas y en la nuestra también queda esa semilla, también tenemos ese arte de tejernos, de tejernos hacia el futuro, de tejernos visualizándonos, cómo me quiero tejer, quién quiero ser, qué quiero ser en mi sociedad, qué quiero transformar de mi sociedad, este es un tiempo sagrado, maravilloso, un regalo, un regalo para hacernos, quién, sentimos desde el corazón siempre, dejándonos guiar por el corazón y poniendo la cabeza a nuestro servicio, sí, al servicio de eso que sabemos que somos, de ese ser que está dentro de nosotras, así, me creo al futuro, con un propósito, sí, ser mi mejor versión, yo me quiero, yo me cuido, yo me respeto, yo soy mi propia felicidad y me sonrío. Pero, ¿cómo se hace esto? Todas y todos sabemos que vivimos o hemos vivido gran parte de la vida a través de de los programas. Sé que la mayor parte de la gente que está aquí en este chat no, porque por algo estáis aquí, por algo habéis llegado hasta aquí, pero nosotros somos luz, nosotros somos, estamos unidos a miles y millones de personas y cuando estemos fuertes, cuando estemos bien en nuestro centro, vamos a inspirar porque es así, así funciona la vida. Inspiramos, aunque no queramos, simplemente por ser, inspiramos y transformamos, simplemente por estar en nuestro centro. pero solo podemos hacer eso realmente sintiéndonos realmente libres, libres de ser como el agua. Todas y todos sabéis que lo femenino, en lo femenino se enseña a través del agua, me están mandando mensajes, a través del agua, ¿sí? El agua es mujer, es el agua de nuestros úteros, es el agua cambiante, es el agua que se transforma, es el agua que llueve, que entra en nosotras, que cambia sus moléculas cuando decimos diferentes palabras. Ese agua nos enseña la libertad, la libertad de ser. ¿Cómo podemos ser libres realmente? No es fácil, me dijo José Luis San Pedro, que es un gran escritor, fue un gran escritor y un hombre muy sabio, que una persona solo es libre cuando es, cuando se ha hecho. Para eso hay que observar, tenemos que observarnos, estos días son sagrados, ¿por qué? Porque también tenemos tiempo, ese preciado tiempo que durante la mayor parte de nuestra vida, la mayor parte de la gente, yo soy muy afortunada, pero hay mucha gente que no tiene tiempo, que no tiene tiempo para observar ni para observarse y que en este tiempo está ocupándose todo el tiempo porque no sabe vivir sin el tiempo. Bien, ahora este tiempo de regalo es un tiempo sin relojes, es un tiempo para observarme, para observar y saber que he llegado aquí casi siempre siguiendo unas pautas, unas pautas como leía al principio que a veces han venido de mi familia, que a veces han venido de mi sociedad, que a veces han venido de mi mente, de mente muchas veces, pero si me observo y me doy la libertad para ser, entonces todo cambia, ¿sí? A partir de ahí cuando me doy la libertad consciente para ser empiezo a llamar a la sabia y al sabio que hay en mí, dicen las abuelas y los abuelos sabios y yo lo digo también, que tenemos grandes herramientas, la mayor parte de las personas que estamos aquí sabemos que la meditación es una gran herramienta, pero hay más, por ejemplo, el arte, el arte es una forma de conectar con mi ser, con mi libertad, ¿sí? Cuando empiezas a crear, cuando empiezas a escribir poemas, cuando empiezas a pintar, empieza, a salir, cuando entras en el flujo, en ese momento en el que no existe el teléfono, en el que te conectas con algo que está por encima de ti, o sea, en ese momento eres libre y te conectas a la sabiduría que está más allá de ti y en ese momento es cuando vienen las epifanías, cuando recibes cuentos, cuando recibes visiones, cuando sobre todo si le pones el propósito y te pones el rezo a ti misma de sacar tu mejor versión, llega esa mejor versión, llega ese siguiente paso que vamos a dar. También están los sueños y hay técnicas, ¿no? para conectar con ese tú sabio, con ese tú libre y en este tiempo y en este tiempo los sueños están trabajando mucho, seguro que os habéis dado cuenta, ¿verdad? En este tiempo vuestras noches os traen sueños muy vividos. A veces puedes apuntarlos, puedes tomar conciencia de ello para que te ayuden al día siguiente, en todo este trabajo, ¿no? en todas estas claves que nos dieron los abuelos y las abuelas que están en los mitos, que están en las leyendas, que están en la arqueología, todo eso está, sí, está, está ahí, el agua, el agua para conectar, el agua para permitirme ser libre. Y con todo esto, cuando estamos utilizando este tiempo bendito para permitirnos renacer y para desde donde mi renacimiento, desde el amor, desde el cambio obvio, desde la nutrición de lo que me hace bien, desde el tejido, desde la libertad consciente, renazco, desde ahí renazco y ahí está mi propósito, en el renacimiento. Y esa es la resiliencia, ¿sí? Es la resiliencia de la tierra. Todas estas claves están en la Pachamama, en la Madre Tierra. Ella nos enseña a que cuando todo cambia, cuando nada se conoce, cuando a veces duele, hay familias que están perdiendo a sus ancianos, a sus jóvenes y es una realidad y está ahí, es cierta. En ese tiempo, esa conciencia de cambio, de despedida, también es tiempo para crearnos con nuestros trocitos y saber que cuando nos rompemos, la que sale, la que nace es todavía más fuerte, es todavía más sabia, es todavía más bella, es todavía más poderosa. en mi libro, en uno de mis libros, que es El viaje de las mujeres, que es el último libro y que realmente os invito a leer. Realmente os invito a leer por todas las herramientas que tiene dentro de sí y por las voces de muchas mujeres que están ahí, pero también por el viaje personal de resiliencia. En él hay un símbolo que todas y todos sabéis que es vuestro. Que, bueno, sí, empieza así, ¿no? Es este. Es la mariposa rota. Que poco a poco y con estos días que tenemos para ser nosotras mismas, para renacer desde el cambio, para alimentarnos y saber qué nos hace bien y qué no nos hace tan bien esta mariposa vuelve a tener sus alas y vuelve a volar. Volar para ella primero, para la familia, para la familia de alma, para esa mejor versión y para construir este mundo tan bello, tan maravilloso que tenemos en su máximo, máxima belleza, en su máxima generosidad. Y para terminar quiero compartiros un pequeño secreto que me dio la abuela María Apaza, con la que causalmente Ada estuvo dos días después de que yo estuviera con ella. Así nos encontramos, así tejimos nuevos cielos sin saber. La una que la otra estaba allí. Yo le pregunté a la abuela María, abuela, ¿y cómo las mujeres y los hombres van a sentirse más fuertes? ¿Cómo sencillamente con algo muy sencillito, muy sencillito se van a sentir con toda su fortaleza? Y la abuelita en su quechua sonrió. Yo supongo que ella ya sabía todo lo que íbamos a transitar, porque de alguna forma todos lo sabíamos un poco, ¿no es cierto? La abuela María me dijo, mira, enfócate en las aguas, en los apos, en las estrellas, en la tierra y pide, siente, escucha a todos ellos, pídele su fuerza al agua, sus secretos para fluir, su fuerza, su fortaleza para estar siempre y seguir siempre adelante. A la tierra, a los apos, esa fuerza que hace que siga ahí y que renazca, que renazca pese a todo. Cuando hay un incendio la tierra renace, cuando hay un terremoto la tierra renace, siempre está renaciendo, siempre nos enseña, después de cada invierno, siempre llega una primavera y las semillas se fortalecen dentro de ella. Las estrellas que están ahí guiándonos, pídeles a todos ellos su fuerza, su sabiduría. Y con ellos os dejo. Aquí todavía no han anochecido, pero más allá, en Europa, más al este. Sí. Muchísimas gracias por estar ahí. Los de luz y sabiduría que nos brindas, pasaríamos días escuchándote y pasarían como instantes, seguro que les ha pasado a las demás hermanos y hermanos escucharte. Es un deleite, Elena. Quiero que te demos las gracias todos juntos y todas juntas voy a activar el audio para que te... gracias. Gracias, Elena. Gracias, Elena. Maravillosa. Gracias, querida. Gracias. Qué lindo. Muchísimas gracias. Puedes descargar el tema de la esquema de la vida. Esa milla de la vida que tenéis ahí titulada, sacada. ciclos de las mujeres, ¿sí? Sí, hermana, ahí lo tienen todos los links orgánicos. Lo tienen todo, lo he puesto varias veces, además, por si alguna persona no lo ha podido descargar para que lo pudiera ver, podéis revisar el chat anterior, este mismo chat de la sala. Lo he compartido varias veces para que disfrutemos. Bueno, Elena, cuánta generosidad, cuántas cosas nos compartes, cuántas herramientas, cuánta sabiduría. Gracias. Esas herramientas, esos ciclos, están basados en las enseñanzas de las abuelas. Cada 13 años hay un cambio, ¿sí? Interno. Entonces, os lo comparto para que lo uséis si lo necesitáis, para que os inspire y para que entendáis algunos ciclos internos. ¿Sí? Gracias. Gracias por esa magnífica, útil y maravillosa herramienta que nos compartes a todas y a todos de esta forma tan generosa y tan llena de amor. Gracias, Elena, toda tú eres amor, toda tú eres naturaleza, toda tú eres memoria ancestral. Gracias desde el alma, gracias de parte de todas y todos y que esa luz que llevas siempre a través de tus letras, de tus libros, de tu poesía viviente se expanda a todos los confines del mundo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, bonita. Munay, hermana, Munay, gracias. Munay. Gracias desde el alma, qué maravilla, qué alegría tener almas tan hermosas tejiendo todas estas redes de luz. Gracias, Elena, y según seguimos tejiendo porque esto es un tejido vivo que sigue a cada hilo creando un manto. Munay. Munay, hermana, gracias. Vamos desde este hilo a seguir ese hilo dorado, a tirar del hilo dorado, y vamos a dar un salto cuántico ahora desde España. Bueno, ha sido España geográficamente, pero nos hemos sentido en todas partes del mundo, y también así nos vamos a sentir en este salto cuántico que damos hacia México a través de esa poesía universal que es la música, y nos la trae Ave Fernanda, nuestra maravillosa Ave Fernanda, aquí te tengo hermana, voy a por ti, voy a por ti ahora mismo, ahí yo creo que estás, que estoy preciosa, ahí hermana, hola, ahí te veo, ahí yo creo, ya estáis, ya estáis ahí, Elena y su pareja, compañero, bienvenidos a ambos, gracias por regalarnos este ratito de amor y de arte puro y medicina, Elena, Ave Fernanda, quiero hablaros de Fernanda, quiero hablaros de ella, ella, bueno, trabaja la sanación vibracional en SOAM, es guardiana de saberes femeninos y resonancia femenina y psicoterapia corporal en danza, movimiento y terapia, además de que yo bien sé que es una gran herbolera y una alma maravillosa la que tuve también el placer de conocer el año pasado ahí en México, Fernanda, un placer y un honor compartir con almas como vosotras, gracias, todo vuestro este bastón de la palabra, gracias hermanos. Qué honor, qué honor nos brinda el simosada, muchas gracias por la oportunidad espero que todas me puedan escuchar bien desde esa distancia, la saludo, los saludamos con infinito amor a todas ustedes, yo le preguntaba a Ada si esta sesión podía ser guiada a través de los dos, aunque sí generó mucho espacio de contacto y de escucha y de corazón abierto entre hermanas y entre mujeres, me parecía algo tan maravilloso y tan bello este encuentro que sentía el llamado de incluir a Osiris que es mi pareja que es mi cómplice y un gran, gran, gran maestro y un gran abuelo de la sabiduría del sonido es a través de él que también he aprendido mucho de lo que es el poder de la vibración el poder de conectarte con la naturaleza desde el sonido desde el canto y el trabajo que estuvimos haciendo desde que nos conocimos fue invitar a la gente a contactar con ellos mismos a través de la música y a través del movimiento al principio no encontrábamos un punto de enlace entre nuestros dos caminos y cuando lo conocí y encontré esta parte de ello como danza terapeuta y de contacto a través de la sabiduría corporal y a través de la música nos dimos cuenta que era mucho más sencillo porque era completamente intuitivo era como volver a ser niños como volver a ser niñas y descubrirnos a través del juego de la improvisación y darnos cuenta además de la medicina tan bonita que puede traer el sonido y la danza y no un tipo de danza como lo sería no sé acá en México pues una danza folclórica ¿no? no es un tipo de danza es un ritmo que te conecta de nuevo con la naturaleza es un ritmo como decía también nuestra hermana querida Elena el ritmo de los elementos el ritmo del agua que tiene este poder transformativo el ritmo de la vida que pulsa dentro de cada una de nosotras que pulsa dentro de todos los seres humanos pero que muchas veces no podemos escuchar no tenemos quizás no sé si sería la humildad pero todavía no tenemos la apertura en la que podamos contactar con esta fuerza de vida que late dentro de todos nosotros y de todas nosotras hasta que nos invita a través de la música porque la música nos permite contactar con lo que traemos en nuestro interior esa energía vital y hacerlo de una manera totalmente improvisada y auténtica así es que bueno estoy aquí es un honor estar aquí con Osiris y bueno este ratito para compartirles además de todo lo bonito que tenemos como mujeres brujas y llenas de sabiduría tenemos un poco de todo porque corre también por nuestra sangre ¿no? la sabiduría de nuestras abuelas el poder de la naturaleza el poder de las hierbas el poder de sanar a través de la palabra creo que es algo que hay muchos otros poderes muchas otras formas de poder sanar a nuestra hermosa humanidad que corre a través de nuestra sangre y bueno el poder de la tecnología de llegar a cada vez más corazones también y bueno es para nosotros un honor estar aquí con ustedes me encantaría si nos dan la oportunidad de platicarles un poquito de lo que es para nosotros el poder curativo el sonido de la música porque es importante que lo podamos incluir en nuestras vidas que quizás salgamos un poco de estos conceptos de que tenemos que ser maestros de algo necesariamente para poder dominarlo o para poder contactar con una herramienta de sanación ¿no? me ha pasado mucho con muchas alumnas o con muchas amigas hermanas cercanas y quizás sea algo que tenemos todavía las mujeres en nuestro interior ¿no? que todavía no sentimos que no podemos ser partícipes de portar una medicina con toda la humildad de nuestro corazón si no nos volvemos maestras entonces creo que es el respeto hacia la sabiduría de las abuelas también sentir que toma sus años dominar una disciplina ¿no? y más que dominar toma sus años poder contactar con una disciplina de sanación pero que podamos también contactar con esa forma intuitiva que tenemos de apoyar a otros en un proceso doloroso en un proceso difícil ¿no? y es lo que estamos haciendo ahora estamos contactando de una forma intuitiva y amorosa y cruzando fronteras y cruzando barreras entonces para nosotros la invitación ha sido pedirle a la gente integren estas herramientas en su vida no necesitas volverte un maestro en la flauta para poder ser portador de la medicina de la flauta porque es la medicina del aire y así como tenemos ese conocimiento de que los cuatro elementos corren en nosotros y en nosotras mismas también podemos tener la certeza y la fortaleza de saber portar una herramienta de sanación si lo hacemos desde nuestro amor y si lo hacemos definitivamente para apoyar a quienes lo necesitan y a quienes amamos desde este lugar me gustaría muchísimo si Osiris nos puede compartir un poquito más de su trabajo de lo que lo ha llevado a contactar con este poder del sonido a través de la naturaleza hola a todas qué gusto gracias por la invitación me siento muy honrado de poder estar aquí entre tantas mujeres compartir bienvenido Osiris somos mujeres y hombres aquí somos toda la familia y niños aquí somos la familia humanidad se me escucha bien se escucha perfecto hermanos bueno para mí es un gusto siempre trabajar con Aver con Fernanda he aprendido mucho de ella he aprendido mucho a integrar en mí mismo todo esto que yo mismo recibí que a veces no sabía crecer con tanto creo yo como hombre a veces no sabemos cómo expresar cómo manifestar exactamente direccionar entonces ella me ha enseñado mucho a vivir mi rol de hombre desde mi feminismo también en este balance perfecto que no hay lucha sino hay igualdad y desde ahí bueno yo soy músico pero más que nada terapeuta de sonido me he adentrado a investigar desde hace muchos años la profundidad del poder del sonido por qué se llama ahora está pues muy de moda en la Sound Healing West pero por qué realmente es medicina el sonido yo me he adentrado en comunicación Osiris disculpad disculpad hermanos que os interrumpa están diciendo hermanas y hermanos en el chat que se os escucha bajito y a Fernanda se la escucha más cerca pero a ti Osiris se te escucha lejitos hermano mejor mejor ahora mejor gracias perfecto ahora sí más cerquita exacto bueno estaba comentando que desde muy joven me adentré en la música pero después me fui a una experiencia en la montaña y descubro que el sonido no era lo que yo pensaba porque mi ser se abrió a los sonidos de la naturaleza y descubro que esos sonidos reflejaban y resonaban una parte muy profunda de mí mi mente mi pensamiento mis palabras en español o inglés o lo que fuera se silenciaron por un momento para escuchar todo ese concierto que tenía adentro hasta de verdad me volteaba a ver porque era maravilloso el descubrir el sonido que tenemos dentro que va en relación perfecta con la naturaleza sí y bueno lo que estudia la terapia del sonido es encontrar ese punto donde hemos perdido esta conexión esta vinculación con la armonía de la naturaleza la frecuencia somos frecuencia somos vibración todo en nuestro cuerpo todas las redes las mendritas las redes electromagnéticas de nuestro cerebro para percibir para sentir para todo está vibrando sí de hecho el esperma hay estudios en un instituto que estuve donde con audífonos el esperma viene ya vibrando y es mágico cuando encuentra su óvulo crean una luz una chispa y esta genera un sonido milagroso que lo miden en frecuencias que no me quiero meter tanto a hablar en términos científicos pero es una frecuencia medida y que es milagrosa pero que es el efecto la resonancia es el conjunto de sonidos que crean armónicos estos armónicos son los que nos definen como vida todo lo que existe se manifiesta en vibración en sonido más allá del orden filosófico que cada quien le demos todo se manifiesta en vibración el agua nosotros somos todo eso ¿qué hace que nos desconectemos de eso? nuestro ruido mental porque somos tan capaces de crear ruido literal como yo con un instrumento como este ahorita le pego como loco y va a ser ruido disonancia que va a afectar su sistema nervioso o si lo toco super lindo las voy a poder bien relajaditas lo hice esas pruebas las hice con mis bebés mis bebés vivíamos en el campo si por alguna razón teníamos que ir a la ciudad al centro al ruido o yo me peleaba con su mamá y gritábamos ellos en la noche lo expresaban con llanto con incomodidad con insomnio su sistema nervioso se había afectado porque ellos son agua las emociones son agua y depende qué frecuencia manifiesta va a reaccionar entonces bueno yo agarraba la flauta les empezaba a tocar y automáticamente bajaba su ciclaje cerebral no es que llegó un ángel y hizo a lo mejor soy un ángel pero no no era que el efecto vibracional de la flauta del sonido armónico tiene un efecto directo en el ciclaje cerebral baja el ciclaje y entra en estado profundo de relajación y los calmaba porque recordaba reactivaba la memoria subconsciente de su cuerpo de donde provenimos todos provenimos de ese orden vibracional armónico nuestro trabajo nuestro propósito nuestra misión como seres humanos y seres vivos es reencontrar de hecho si nuestro cuerpo se corta tenemos un sistema milagroso maravilloso que solito se regenera ¿no? hasta cierto punto le ayudamos igualmente energéticamente hemos estamos puestos aquí en medio del caos porque el gran espíritu nos regaló el poder de recordar la autosanación que tenemos dentro esa semilla de amor que nos depositó dentro que solo basta con mirar recordar y reactivar por eso estas herramientas que yo uso estas varitas mágicas no es para hacer un virtuosismo es padrísimo el arte y crear y todo pero estas son herramientas de reconexión porque al yo tocarla reproduzco emito esas frecuencias de las que yo era antes de tener manos antes de tener personalidad son los sonidos que yo escuché mi primer punto de referencia en la vida y el de todos nosotras y nosotros fue el sonido de la madre cuando estábamos en el vientre ahí estoy yo lo he escuchado con sensores audífonos exactos y la 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 todo lo que un ser vivo antes a punto antes de nacer que pueden definir que es el estado más pleno que hemos tenido porque recuerden estábamos en calorcito nada no teníamos ni que preocuparnos por ir al súper por nada ni siquiera me van a pagar o no de cuántos likes me pusieron en instagram estamos en pleno orden armónico y nuestro punto de referencia con la vida era el sonido el beat de la mamá el corazón el flujo sanguíneo su respiración era lo que nos conectaba con la vida en el presente solamente en el presente por eso nuestros dos hemisferios estaban en balance el propósito de la medicina el sonido reactivar nuestros dos hemisferios en el presente a través de estas melodías que escuchamos ahí y antes de ahí estas melodías que se escuchan en el cosmos entero gracias hermanos gracias desde el alma estamos deseando escucharos gracias gracias y bueno pues para que podamos adentrarnos en un proceso de conexión profunda vamos a invitarnos a todas nosotras aquí presentes a dejar de lado un poquito la tecnología que dejemos de lado los cuadernos las plumas si vamos a apagar si se puede los celulares si se puede en silencio para que no nos distraigan y vamos a girar nuestra mirada nuestra atención hacia adentro y por un momentito sumergirnos de ser posible hasta la profundidad del silencio ahí donde está nuestra sangre el agua que fluye a través de nuestro cuerpo el intercambio de aire que hay entre el corazón y el universo el intercambio de energía pura sana saludable y vamos a permanecer con nuestros ojos cerrados simplemente permitiendo que los sonidos que puedan llegar tan cerca o tan lejos como lo permita nuestra atención penetren nuestros cuerpos sutiles y energéticos y que llevemos este sonido algún espacio en nuestro cuerpo físico emocional energético donde sintamos que está fuera de orden fuera de amor ahí donde sintamos agitación donde sintamos quizás ese miedo atorado entre nuestros huesos entre nuestros huesos entre los huesos entre los huesos entre los huesos que no está fortalecido a través de la fuerza de la confianza y del amor ahí vamos a llegar la vibración la vibración que puede viajar a través del aire hasta la distancia a donde tú estás y y y y y y y y y Amén. Amén. En el pulso, el ativo de vida en todo lo que me rodea, el ativo de vida en la tierra, en la madre tierra, el ativo de vida en el aire y en el cielo, el ativo de vida en todos los seres sintientes que caminan, vuelan, nadan, se arrastran sobre este planeta escuelo. Amén. Contacto a través de ese pulso de vida a todo lo que está dentro y fuera de ellos. Y de esa forma pueda recordar que estoy conectada a todo lo que está, a todo lo que es, a todo lo que vive. Amén. Me permito sentirme una con toda la existencia, con todo lo sagrado, con todo lo hermoso y bello. Me permito sentirme tan grande o tan pequeña fundida en el universo. Como una parte esencial de este mundo. Como una parte vital. Como una pieza que encaja perfectamente con todas las demás piezas. Yo soy parte de este tejido. De esta manera me puedo llenar de gratitud, de amor, de belleza, de pureza. Lo que vuelvo a recordar que en ningún momento dejé de estar sola. Que mis miedos, mis debilidades y mis fortalezas también son sostenidas por algo mayor. Que puedo depositar todas mis cargas y también mis alegrías en todos los seres sintientes. Y toda la gran energía cósmica que me sostiene y que me recuerda. Y yo soy esa magia que compone la vida en la tierra y en el cielo. Y yo soy esa magia que me hicieron. Y yo soy esa magia que me hicieron. Y yo soy esa magia que me hicieron". Por un instante, me permito sumergirme en la vacuidad, en la inmensidad que es estar viva. Y permito que brote en mi interior la esperanza. De algo que está a punto de nacer, me permito sentirme en esta gran gestación. Y en esto que está volviendo a nacer poco a poco, que es la misma humanidad, mi familia y yo misma, y yo mismo. Esta nueva forma de caminar que estamos gestando en nuestro interior, como mujeres guardianas de la sabiduría de la creación, del misterio. Me permito sentirme viva, contenta, despierta, plena, porque tengo la oportunidad de estar en mi interior. Una nueva semilla, una nueva semilla de conciencia, de luz, de amor, de hermandad, para con todos los seres. Voy a extender mis brazos y me puedo mover un poquito, mi cabeza de un lado hacia el otro, como si extendieran poquito a poquito esas ramas que me brotan. Sintiendo mis raíces fortalecidas en lo profundo de la tierra, que me acoge y que me nutre, que me llena de la fuerza que necesito. Y abro mi corazón a la vida, me permito sentir la chispa de alegría y de vida que corre a través de mí. Abro mi corazón como un símbolo de agradecimiento a Dios, a Dios, al universo, a la gran herrilla de amor que nos sostiene a todos. Voy a abrir mis ojos para mirar a todas mis hermanas, para regalarles una sonrisa, para regalarles mi compañía a través de mi mirada. Y junto con ella, vamos a hacer un cantito, si me parece bien. Todas juntas vamos a unir nuestro canto, si nos permite nuestra hermana Ada, para que podamos abrir los micrófonos. Por supuesto, hermana, allá vamos. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, gracias. Gracias, bravo. Gracias, gracias. Muchas gracias. Con plumas construimos nuestras alas. Con plumas construimos nuestras alas, volando alto como el pájaro de fuego. 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 Estamos unidas con plumas. Con plumas construimos nuestras alas. Estamos unidas con plumas. Con plumas construimos nuestras alas. Volando alto como el pájaro de fuego. 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 desde todo vuestro corazón, con vuestro mejor hacer, vuestro cariño, vuestra entrega, gracias por traernos esta medicina, nuestros corazones, que se expanda, hermanas y hermanos, por el mundo entero, esta vibración hermosa, llena de medicina, gracias hermanos, gracias desde el alma, qué maravilla Fernanda, Osiris, gracias. Ha sido un honor, gracias por compartir, por elevar su canto, por darnos la oportunidad de ser esas niñas de nuevo, de corazón, deseando que de verdad que la medicina del sonido y del canto y del amor, y pues nos acompañe a todas nosotras, que sepamos que a través de la música estamos uniendo, nos unimos en corazón, nos unimos en intenciones y elevamos ese amor y esa energía que necesitamos mantener a tope, necesitamos sentir el miedo y la tristeza, pero mantengamos al tope la alegría y la esperanza, porque si la vida no se puede alimentar de la alegría y de la esperanza, nada se puede mover, esa gestación tan maravillosa que llevamos en nuestro interior, vamos a darle la fuerza, y vamos a confiar en que lo mucho, poquito que podamos dar, lo estamos dando con amor, y desde ese ahí todo va a florecer. Con infinito amor, les deseo que de verdad cuídense mucho a ustedes, a sus familias, hermana Ada, ha sido un honor estar aquí con todos ustedes, de verdad de todo corazón, gracias por la oportunidad. Y esperamos unir nuestras voces en muchas otras ocasiones. Por supuesto, no lo dudéis, eso está hecho, hermanas, hermanos, claro que sí, esta es una puerta al infinito que se abrió y seguiremos caminando muchos senderos del alma juntos, seguimos tejiendo redes de luz, todas las almas sin fronteras, gracias hermanos, gracias de corazón, gracias, qué maravilla, qué belleza, cuánta, cuánta medicina, cuánto se siente en esa vibración, cuánto se siente en ese corazón que se entrega, que se abre, que se da como una flor, expandiendo su fragancia de amor al infinito, gracias, gracias, porque estos son unos saltos cuánticos, sin distancia, que llevan al mismo lugar, todos llevan aquí, a nuestro centrito, a nuestro sol, a nuestra luz, gracias por alumbrarla, cada uno y cada una, con su medicina, con su estar, con su ser, con vuestra presencia, porque hermanas, hermanos, cada una de estas presencias es única, las 148 almas que hay aquí ahora mismo, somos únicas e irrepetibles, es decir, este círculo que estamos viendo aquí ahora mismo, no podría ser de otra manera, no podría ser de otra forma, porque todo es perfecto y hemos ido resonando cada alma con este latido y con esta llamada, gracias hermanos, porque ahora vamos a dar otro salto directamente, nos quedamos de momento por América, porque pasamos de México y bajamos hasta Argentina, bajamos a un lugar lleno de hermosura, no sólo por su lugar, sino por las almas que allí habitan, almas hermosas, como nuestra hermana del alma, que os la quiero presentar, aquí la tenemos, Grace Margarete, te llevo directamente a vídeo, ahí te llevo, hermana del alma, ahí estás, Grace, hermana preciosa, Grace Margarete, hablaros de ella es decir luz, luz y más luz, hermana, ella es hermana del alma, además, además, es directora de la sede en Argentina de Escuela Hijas de la Tierra y equipo de la escuela en el área de Relaciones Públicas, ahí la tenemos a Grace, también co-creando este sueño con todo su amor, junto con todo el equipo, es hermoso, Grace, es hermoso cómo pones tu amor y tu luz en todo lo que haces, ella también es directora en un centro de estudios transpersonales que está en Buenos Aires, llamado Vivenciar, ella es terapeuta gestal transpersonal, trabaja haciendo también regresiones y análisis transgeneracional, maestra de registros acásicos, profesora en numerología y una guía de almas maravillosa, además de que es abuela también, Grace, es nuestra abuela medicina de la Escuela Hijas de la Tierra, amada, bienvenida, hermana, siempre, 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 todo tuyo, el bastón de la palabra, gracias. Gracias, 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 hermana, no sé si se escucha bien, díganme, ¿se escucha? Se escucha maravillosa, hermana, se escucha perfecto, gracias. Bueno, gracias, gracias por la presentación, gracias hermana, amada, especialmente a vos, y a todo el equipo maravilloso que tenemos que, no voy a parar si no las nombro una por una, gracias Samantha, gracias Nadia, gracias Jessy, gracias Marianela, somos un equipo maravilloso, las amo hermanas, las amo hermanas, las amo, y les mando un abrazo y me siento arropada, y gracias, y por este espacio, porque realmente es algo maravilloso poder transmitir en este momento tanto de la humanidad, la luz y el amor que todos estamos necesitando, nuestra Madre Tierra y nosotros. No quiero dejar de agradecer a mis guías, a mis maestros, a mis ancestros que me acompañan, porque les voy a ser sincera, es la primera vez que yo voy a participar así, en este, por Zoom, por esta plataforma, y estaba como un poquito nerviosa, por eso me dice Ada la abuela, porque siempre me tienen que ayudar, claro, somos de distintas generaciones, y sí, soy una abuela, así que que me costó un poco, pero con ayuda de todas aquí estoy, y como abuela que... Hermosa, un obro abuela, más allá de tu edad, por tu sabiduría, tu alma, es abuela, tu alma es antigua, más allá de los años, además eres abuela, física en esta vida. Están por ahí, están por ahí mis nietas, así que que voy a aprovechar para mandarles un abrazo y un besito, que estamos un poco distantes en estos días, así que el besito para ellas, para Adriel también, y para todos los niños que me encantaría que puedan acercarse, porque esto que estuve preparando, es justamente para toda la familia, y me gustaría que si hay niños se acerquen y que si están los abuelos y tienen el privilegio de tener a sus abuelitos ahí, en este tiempo donde se reúne la familia, sería maravilloso poder compartir este espacio con toda la familia, ¿no? Y bueno, y las que se encuentran solos, que nunca están solos, porque es un tiempo especial para adentrarse y estar con su Dios interior y con su alma. Y bueno, estaba pensando cuando lo del encuentro, que iba a preparar, y me vinieron a la mente estas palabras del Libro de las Lamentaciones, no recuerdo los versículos, creo que 21, 22 o 23, pero no tiene mucho sentido, que es cuando más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. Y así estamos, queridas familias, queridos hermanos, queridas familias telar, hermanos y hermanas, así estamos, eso es lo que yo siento, no quiero esplayarme, porque ya las abuelas lo dijeron, las guardianas también lo han dicho en el proceso que estamos viviendo, de esta humanidad, pero siento que estamos así, ¿no? En este proceso de el despertar. Cuando más oscura está la noche, más cerca está el amanecer, nos permite despertar, despertar como humanidad, despertar a nuestra amada Madre Tierra, y creo que es un periodo maravilloso que tenemos para adentrarnos y encontrar la luz que todos tenemos. Yo no quiero esplayarme mucho, y esta sesión, este encuentro, lo quise dividir como en tres partes. La primera, me gustaba compartirles una introducción a la meditación, yo creo que se habló mucho todos estos días de la meditación, inclusive acá en el encuentro, pero si bien todos nosotras, las que estamos acá, los que estamos acá, sabemos lo que es meditar, meditar, por ahí hay muchos familiares en las casas que no tienen ese conocimiento, que les cuesta, como me costó a mí cuando inicié, que era que la mente charlaba, y estábamos ahí todo el tiempo a ver cómo podíamos aquietar la mente, entonces quise dividir esto así, la primera parte, una introducción y una práctica, algo práctico para poder introducirse en la meditación. Una segunda parte que quiero compartir con ustedes, que va a ser para elevar la vibración, para ver si podemos llegar a la quinta dimensión, y si me permiten mis guías y mis maestros y mi ser superior, compartirles un lenguaje y ritmo, y con unos mantras y unas alabanzas, y me gustaría en esa segunda parte que ustedes, todos los aquí presentes, podamos tener la misma intención que voy a tener yo con mis alabanzas, que voy a pedir por cada uno de ustedes, y también por sus intenciones, las de todas sus familias, y por la humanidad y el planeta. Si ustedes me acompañan con su intención, cuando comience con las alabanzas y los mantras en Irving. Y una tercera parte donde ahí sí me gustaría que todos juntos hiciéramos una meditación para llenarnos de luz, de amor, y toda esa luz y todo ese amor, compartirlo después a toda la Madre Tierra. Y bueno, si me acompañan entonces en este viaje maravilloso, y quieren ir a buscar a sus chiquitos, a sus abuelos, a sus familiares, a sus esposos, me encantaría poder compartir con todos ellos. En esta introducción a la meditación, yo siempre, cuando comienzo, lo primero que hago antes de iniciar un trabajo de luz, cualquier trabajo de luz, porque ustedes saben que no estamos solos, la luz y la oscuridad siempre están, pero a veces molesta un poquitito la oscuridad, entonces lo primero que hago es proteger el espacio, proteger el espacio donde voy a trabajar, proteger el espacio, protegernos nosotros. ¿Cómo me protejo? Y bueno, hay muchas maneras, yo les voy a explicar algunas lo que yo hago. Proteger el espacio, por ejemplo, sellando puertas, ventanas, invocando el poder del norte, del sur, del este, del oeste, cielo y tierra, y activar nuestro corazón, y elevarlo a nuestro ser superior, y permitir, y pedir que solo la luz, y nada más que la luz, entre en nuestro espacio, y en nuestro corazón. Otra forma, invocar a los arcángeles, al arcángel Miguel de protección, que con su espada, se haga una cruz delante nuestro, detrás nuestro, a la derecha, a la izquierda, y un círculo de protección, arriba, abajo, y selle, 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 todo nuestro espacio, todo nuestro ser, para que solo la luz, y nada más que la luz, pueda entrar, en nuestra casa, en nuestra casa, y en nuestro corazón. Bueno, dicho esto, me gustaría también, la posición, la posición, para la meditación, a veces es, todo el mundo habla, de la posición del Oto, la posición del Oto, es maravillosa, ¿por qué? Porque forma una pirámide, con el cuerpo, formamos una pirámide, y en esa pirámide, es un vórtice de luz, que nos ayuda, a conectarnos, con nuestro ser superior, pero, ¿qué pasa? No todo el mundo, está cómodo, en una posición del Oto, yo, como bien dicen, soy abuela, y a veces, sí, estoy un rato, en posición del Oto, pero bueno, después, me pasa que, me puedo cansar un poquito, y cambio de posición, así que, lo importante, en una meditación, es la posición, cómoda, lo más cómodo, que podamos estar, tranquilos, cómodos, una vez que encontramos, una posición cómoda, vamos a, conectarnos, con nuestra respiración, vamos a, inspirar, lentamente, inspiramos, retenemos, exhalamos, volvemos, nuevamente, detenemos, exhalamos, volvemos a inspirar, cuando inspiramos, hermanos, hermanas, vamos a inspirar, luz, amor, alegría, paz, cuando exhalamos, vamos, vamos a soltar, todas las preocupaciones, y todos, los temores, así, nos vamos a conectar, solamente, con nuestra respiración, vamos a sentir, como entra el aire, que entra cálido, y soltamos, y sale frío, allí, vamos a empezar a sentir nuestro cuerpo, a sentir, a sentir, nuestros pies, nuestras piernas, nuestros músculos, los glúteos, vamos a ver, qué sensación, tiene nuestro cuerpo, cada parte de nuestro cuerpo, la cadera, la panza, la espalda, los ojos, el cuello, y una vez allí, vamos a ver, todo nuestro cuerpo, se comienza, a relajar, y nuestra mente, comienza, a charlar, a pensar, vamos a conectarnos, nuevamente, con la respiración, y sentir, como nuestro aire, entra, y sale, de nuestro cuerpo, una vez allí, podemos pedirle, a nuestro ángel, de la guarda, que, nos acompañe, en este encuentro, con el Padre, celestial, con nuestra alma, y con nuestro ser superior, y es allí, donde nos conectamos, con nuestro, Dios, y Dios, con nuestra alma, y es allí, donde podemos pedir, todo lo que quieran, lo que quisiéramos, bueno, y vamos bajando, 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 porque hasta yo, me relajé, mucho, y bueno, esta es una, vayan bajando, es una práctica, para que en sus casas, los que no conocen, la meditación, puedan iniciarse, en este maravilloso, camino de luz, tan necesario, en este momento, y, les voy a, bueno, vamos, vamos a pasar, ahora, con todo mi amor, la guía, y el permiso, de mis seres de luz, de mi ser superior, quisiera, intencionemos, por cada uno, de los aquí presentes, voy a invocar, la presencia, del Espíritu Santo, y que me acompañen, con sus intenciones, en estas oraciones, y, de los aquí presentes, ¡Suscríbete al canal! 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 Y después se pone blanca, blanca. Vamos a tomar esa luz blanca, blanca, brillante, llena de rayos arcoíneos. Y vamos a hacer que nos bañe desde la cabeza, que entra como por un tubo de luz en nuestra cabeza. Llega todo nuestro cuerpo, penetra, penetra, penetra todo nuestro cuerpo. Nos inunda con esa luz blanca, brillante y rodeada de rayos arcoíneos. Esa luz brillante se expande, se expande, se expande. Y empieza a salir por nuestros foros. Comienza a sanar cada parte de nuestro cuerpo, allí donde la necesitamos. Sanar nuestros órganos, nuestros músculos, nuestros nervios. Sanar nuestra sangre, sanar nuestro corazón. Sanar nuestros huesos, sanar nuestro, nuestro, todo nuestro ser. Y esa luz, nuestras emociones, nuestros sentidos. Y esa luz empieza a expandirse, a expandirse, a expandirse, a salir por nuestros foros. Vamos a irradiar esa luz ahora a nuestras casas. Vamos a ver cómo esa luz llena todo el techo de nuestras casas. Y empieza a llenar nuestro hogar de esa luz. Es una luz blanca, radiante, llena de rayos arcoíneos. Que impregna cada rincón, llena de luz, paz, armonía y amor a cada uno de los que allí habitan. Esa misma luz, ahora, va a recorrer mi ciudad. Y va a derramar a cada uno de los habitantes de mi pueblo, mi ciudad. Y toda esa luz que mi ser expande, la llevo de mi país. Y esa luz impregna todo mi país, a cada uno de los habitantes, a todos los seres que viven. Allí, animalitos, a las plantas, a todos los seres vivos que habitan mi país. Y ahora me voy, con esta luz brillante, brillante, a derramarla a todo mi planeta. A mi amada madre Laila. Todos unidos, en uno solo, en una luz inmensa. Y ahora, vamos a rodear a la Madre Gaia. Para impregnar, de luz, de esa luz brillante, a nuestro amado planeta. Sientan, qué feliz se pone la Madre Tierra en este momento. Y ahora, vamos a enviarle esa luz. Y ahora, vamos a enviarle esa luz, y con todo nuestro amor, con toda la intención de amor, a su Chacra Corazón. Todos estos rayos arcoígis de luz y de amor. Sientan, qué feliz se pone la Madre Tierra, con todo el amor y la luz que le estamos enviando. Y ahora, vamos a enviarle a todos estos mismos rayos a cada uno de los habitantes, a toda la humanidad. A toda, a toda la humanidad. Sin excepción, a toda la humanidad. Ahora, vamos a enviarle estos rayos, arcoíris, a todos los seres vivientes, al reino animal, a todos los animalitos. A los, al reino vegetal, a todas las plantas, al reino mineral. Y así vamos a llenar de luz a todas, a todas, 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 toda la Madre Tierra. A todos los elementales, a todos los elementales, ellos también, son seres que sienten. Y ahora le vamos a dar gracias, gracias, gracias a todos los seres de luz por asistirnos. A todos, a todos los seres que nos han acompañado en esta meditación. Y de a poquito, de a poquito, llenos de luz, de amor, en este estado de paz y de armonía. Vamos a ir volviendo despacito, despacito, sabiendo que somos seres de luz, de amor. Y vamos a ir abriendo despacito, despacito a nuestros ojos, para poder estar en armonía. Hermanos, hermanos. Gracias. 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 Estuvimos todos y todas deleitados, hermanas, en este sentir profundo de paz que ahora mismo nos envuelve deleitándonos. No soy yo, son los seres de luz que me acompañan. Gracias por ver ese canal tan hermoso de luz. Gracias, hermana. Te están dando las gracias todas y todos ahí en el chat. Estamos con una sensación tan hermosa en mi corazón. Gracias, hermana. Quiero activar el audio para que te lo digan todos y todas. Gracias, hermana. Gracias. Graciela, gracias. Juan. Gracias. Gracias. Un saludo. Gracias. 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 Qué sensación de paz en el alma, en el corazón. quiero esto no quiero no 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 hermana tan hermosa tan tan luminosa gracias gracias de lo más profundo de mi corazón de nuestros corazones caminar junto a seres como tú es gracias gracias desde el alma gracias gracias grace grace qué hermosa amada hermana nos hemos quedado todos y todas en una sensación tan flotando en esta paz en este sentir en este tejido que hemos calentado con él yéndolo ahí y luego esa música de ave fernanda y osiris como han ido también entre tejiéndolo y finalmente esta meditación de grace ha sido ese manto hacia el alma un poema hermoso de luz que nos llevamos a nuestros corazones y deseo hermanas y hermanos que este ratito haya sido tan medicinal tan medicinal como lo ha sido para mí para nosotras y nos encontramos mañana de nuevo con más redes de luz sigue seguimos tejiendo redes de luz gracias elena garcía quevedo gracias ave fernanda osiris gracias grace margaret y gracias a todo el equipo escuela hijas de la tierra gracias a todas las personas que estamos aquí al más hermosas sin fronteras os voy a activar el audio para que nos despidamos hasta mañana esta mañana bellas mujeres que pasen unas lindas gracias 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 que gracias